Bueno, vamos a lo de el profe Amarini Villatoro. Vemos las imágenes, fue presentado de forma interina, ahí está, inicia la era del profe Amarini Villatoro, ahí está con el licenciado Juan Carlos Ríos, ahí está el profe ya, algo que él de alguna manera había soñado, el ser entrenador de selección guatemalteca, estará ahora por un partido, ¿no?, que estará contra Costa Rica, y pues... No habrá otro rival en lugar de... Bueno, eso es lo que estarán buscando, Sí, seguramente. Eso es lo que estarán buscando con el tema de Tinerito Vago que se cayó, y vemos que siempre muy, diría yo, coherente en lo que dice, lo que dice acá, lo dice allá, no cambia el discurso, no se le olvida nada al profe Amarini, es un tipo que está muy claro en sus ideas, y ahí está, hoy sí lo vi sonriendo al profe, alguien que normalmente en los partidos de fútbol... Un sueño hecho realidad. Claro, por supuesto. Claro, claro, y que espero el juego contra Costa Rica le vaya muy bien, y si las cosas no son así, que tampoco por ese juego se le señale al profe Amarini de que no deba estar más adelante con selección cuando llegue la nueva gente a la federación de fútbol. Ahora vamos con lo que dijo, si les parece, compañeros, lo que dijo el profe Amarini en torno al recurso humano. Recordarán lo que hace unos días mencionaba el profe Walter Claverí, la limitante de jugadores. Esto es lo que dijo el profe Amarini al respecto. Aunque fueran negativos, dejan enseñanzas de cosas que no hacer o que corregir, todo eso hay que hacerlo, hay que recordar que ahorita es el tema selección, que contamos con otros jugadores, con un abanico más importante de jugadores, dentro de los demás clubes que podemos tomar en cuenta y que podemos ver cosas positivas en ellos. Y creo que la preparación, hay un grupo importante de futbolistas, considero que material humano hay para hacer las cosas bien, y esperamos hacer bien las cosas y aprender de los errores que usted mencionaba para no cometerlos y tener, a pesar del poco tiempo, tener eso, poder nivelar estos partidos con mucho esfuerzo y con mucho orden, que creo que con esos dos factores podemos nivelar las cosas con estas selecciones competitivas.